¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores whiffs o fails de la historia de CSGO. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo, vamos a ver esos fallos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hoy vamos a aprender qué significa whiffear para todas aquellas personas que no sepáis. El concepto básicamente es fallar balas o fallar en este caso, como habéis visto, la cuchillada de Simple. Este fallo es muy, muy sonado chicos y chicas. ¿Por qué motivo? Porque por culpa de que Simple quería cuchillar a Nitro, acabaron perdiendo el mapa. Por lo tanto, chicos y chicas, hasta que no se suba la ronda 16, el partido no está ganado. Y como veis, ha dicho que ganó la partida. Vamos a ver. Es muy feíto. En este caso, Rain, bien. Whiffs oaks. Este me quiere sonar, tío. ¡Ay, ay, 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 ay! Y con esto, chicos y chicas, ¿estamos a overtime nuevamente? Overtime. Vamos a ver qué es este. Ay, creo que es ese Moomix, que se mete donde los coritos. ¡Ay, Moomix, se te echa de menos este colosal! Se te echa de menos. A ver si todo... Bueno, no sé si me disteis la última de Moomix. Para la gente que no está informado, puso un tuit en el cual se hizo una analítica y dijo que estaba libre de enfermedades, ¿no? Para el que quiera entenderlo, que lo entienda. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Broland. De hecho, se ha bloqueado y por eso ha paniqueado, porque no le iba a dar tiempo y ha fallado. Ha sido básicamente por ello. ¡Ay, Magis! Imagínate un 3-11 perdiendo. Esa puede ser tu cuarta ronda y hacer eso. Yo creo que ese es el mayor huifeo de la historia. Si tenéis que decir uno, yo creo que es este, chicos y chicas. Para mí, este es el más heavy de toda la historia. Pero con diferencia. Y fijaros dónde ha llegado, ¿eh? ¡Campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! ¿Ahí? ¿Quién se le va a decir a Kenny es? Ahí les llamaría a Malo. Vale. Me quiere sonar, pero no me suena. A ver. Edward con un autónomo, cabrón. Este es de Zipex. ¿Es muy feo de Zipex? Me quiere sonar a un muy feo de Zipex, pero como digo, no tengo ni idea. Ahí se está muriendo Zipex por dentro. Vale, lo ha visto. Fallen. Cuidado. No, 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 no. El peor timing y todo. Oye, Shroud, tú fallas. Yo pensaba que eras un robot, cabrón. Vale, ya decía. Yo digo, Shroud, hola. Vale, bien. Ahí es Shroud. Es Shroud, sí. Te bufe. Te bufe, cabrón. Te bufe. Evento que ganó Gambit, si no me equivoco, ¿no? Sería el último de Shroud. A ver. Ahí, Taquito. Ahí, Taquito. Ahí, Taquito. Le da tiempo. Le da tiempo. Le da tiempo, pero como un titán colosal. Evento que... Kinga no hay. A ver. Ay, que James se queda en el humo. Que James se queda en el humo y no le mata, tío. Ay, Dios mío. Imagínate, verdad, si... El Alex y V se descojona, tío. A ver, Raquel. Ah, le vió, le vió. Ah, le vió, le vió. A ver. A ver. Ese tiro yo creo que le podría fallar a todo el mundo. A no ser que no se diera cuenta que estaba defusando, que si no, ahí estaba la aliada. No sé cuán apurado llegaba. Vale, con Z la baiteando con el sonido. Ahí pasa. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Ay, Dios mío. Ay, me acuerdo. Mirad la cara que tiene, tío. Ahí hay que chocarle a Pasa, eh. Ahí hay que chocar la Pasa. Es decirle, venga, va. Nos pasa a todos. Esto parece que es una posición perfecta. Oh, porque se le puso, lo hace, Nico. ¿Qué? Eso fue un 1-80s. Un golpe de cabeza. Bueno. No solo de Pasa, Nico. A ver, si no está en mayores wifi de la historia. Bueno, este vídeo está el 3 de octubre. No sé cuándo fue el mayor. No sé si sería un poquito después, pero ahí podríamos meter el... O sea, este es el 1 para 5. A ver, estaba muy tocado, pero es que Zaygún mete todas las balas, eh. Zaygún mete todas y cada una de las balas. Pero el wifi de Nico en la final del mayor debería estar aquí, eh. Debería estar aquí. El problema es que este vídeo es antiguo, tío. Ay, Moe. Moe. Oh, Dios mío, no. Ay, Moe. Se dejojonan. Y el Moe este, como sabéis, tiene una mala hostia. Sigue fallando, tú. Pero si es que va a gastar todo el cargador, el hijo de puta. Dos balas le quedan. Bueno. La metió. La metió. Tariq. Era duro. Tenía 500 de vida. Como joder que encima tus colegas se meten. Uf. Ay, Dios. No, no, no. Oh, Dios mío, él va a ganar la round. Eso es karma. Eso es karma, Vigo. Él les hace pagar los últimos días. Todos rachan con la vida. El entrenador de Jao Ninjas. ¿Queréis que les eche la bronca o no? ¿Qué opináis? Supongo que ganaría Ninjas en pijamas. Uy, Body. Se le echa de menos. ¿Ha sido de Body? Ah, uno de vida, tío. No hay nada peor que Wiffer que darte uno de vida. Casi Crimson. No hay nada peor que no. No puede ir en disfruz. No se sabe lo que pasó o por qué pasó. Vamos a ver aquí. Tien hits. No se sabe que hay un segundo jugador ahí. ¡Felicido! ¡Oh, Dios mío! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! Fijaros en la cara que se le ha quedado. ¡Freebear! Dice, ok, ok. Los pejones también fallan. Dice, cogerlo, cogerlo. No lo quiere ni verlo. Eso es reconocer, chicos y chicas, la muerte. Eso es un hombre. Eso es un hombre. Se está muriendo, tío. Claro, en esta época estaba ninja y pijamas. En mi puta madre que harbí, de verdad. Imaginaros fallar a la gallina. Imaginaros fallar a la gallina, cabrón. ¿Qué hace simple, tío? ¿Qué hace el puto Simple, tío? ¡Eso es un gran provecho! ¡Colster o el quad kill en vez de! ¡Eco, cero encima le dice a Casapete! Se lo he oído, ¿eh? Ha dicho a Casapete, literal. ¡No! ¡No! ¡Brolinton por tres! ¡Esta es de las duras, eh! ¡Esta es de las duras, cabrón! ¡Pues nada, chicos y chicas! Para que veáis que los mejores, por supuesto, también fallan. Y con esto, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!